Huawei está comprometido con la innovación para revolucionar el transporte en España. La empresa china acompaña a los usuarios en el proceso de digitalización, desde la compra, en el propio viaje, a su llegada a los puntos de partida y de llegada. Futuro para nosotros se verbaliza solamente en acompañar a nuestros clientes en su carretera hacia la digitalización y cómo cada uno de ellos lo entiende. Para nosotros la innovación es fundamental y la innovación se expresa de múltiples formas, pero fundamentalmente ahora nosotros estamos invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Es para nosotros un elemento diferenciador además de los diferentes fabricantes que estamos en el mercado. Huawei ha estado colaborando con éxito durante años con instituciones como el Administrador de Infraestructura Ferroviaria del Gobierno de España, con el que desarrolla sistemas tecnológicos que facilitan la compra de boletos y el intercambio de datos. La inteligencia artificial utilizada por Huawei puede ayudar al usuario a saber en tiempo real cuándo llegará el próximo tren o si la estación de metro está llena o no. También permitirá conocer las condiciones de la carretera por la que circule el transporte público. Nadie está viajando ahora como se viajaba hace cinco años y ya no hablamos de hace diez o quince años. Esto lo vamos notando fundamentalmente en la fluidez del transporte. El transporte va a ser multimodal, no va a ser nunca el mismo, va a depender de muchísimos elementos que estén alrededor de la experiencia de transporte, puede ser la climatología, puede ser el destino. El pasajero va a ser el que va a mandar y el que va a demandar esas necesidades. Más allá del tremendo éxito de sus móviles en España, Huawei también es piedra angular en la ciberseguridad española, gracias a su acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, y en el papel de la construcción de redes 5G en España. Con información de la oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua. strict, en la ciberseguridad española, Ayuca- Salem, madre 1, 6G en la calle 6G. happened extraordinary. Gracias.